Muy buenas compañeros, con este vídeo solo quiero dar aviso de un anuncio importante que nos ponen en conocimiento de un problema. Alco Tecnología de Vehículos anuncia que se ha detectado un riesgo en potencia en los equipos CSB2 y CSB2LT de la marca CBE. La compañía retira estos sistemas de carga de batería para el sector de las autocaravanas. Los sistemas CSB2 y CSB2LT permiten la carga de la batería del coche cuando la batería de la autocaravana está conectada a cargadores externos de 220 o a paneles solares. Hay que poner especial atención a los equipos vendidos o instalados después del 1 de junio del 2021. Pueden estar deteriorados por picos de sobretensión en la red de alimentación. Los equipos pueden precalentarse, arder y provocar un incendio con el riesgo que esto conlleva. Con el fin de evitar cualquier riesgo de accidente, se ha pedido a los concesionarios detener inmediatamente la venta o instalación de estos productos y se le ha pedido ponerse en contactos con CBE para identificar y cambiar los productos. Se pide a los clientes cuyos vehículos estén equipados con el producto con fecha posterior al 1 de junio del 2021 que deben desconectar los equipos CSB2 y CSB2L lo antes posible para evitar cualquier riesgo. Si eres uno de los afectados, han dejado instrucciones de lo que se debe de hacer de forma inmediata. Vamos a ver unas imágenes y las comentamos. Riesgo. Debido a un problema de calidad de uno de los componentes, los dispositivos CSB2 y CSB2LT, si se someten a sobretensiones, pueden recalentarse y el producto podría encendiarse. Incluso la superficie de la caravana autocaravana en contacto podría encendiarse. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es desconectar el fusible del producto o bien desconectar el producto o desenchufar la alimentación principal de la de 12 voltios, batería de servicio y batería del vehículo. Solución. Está disponible la sustitución gratuita por el producto nuevo y adecuado después de la devolución al centro CBE. En este apartado podremos ver los números de serie y fecha de los artículos que están afectados. Encontraremos un apartado donde nos explican, mediante unas instrucciones, cómo debemos de proceder para desconectar el artículo. Y por último, un folleto donde encontraremos el número de teléfono o contacto o cómo proceder para la devolución del producto. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace de descarga para que podáis coger el dosier completo. Si es tu caso y necesitas más información, han dejado un teléfono de contacto. Es el más 39 461 95 83 79. También podéis contactar con ellos a través de un correo electrónico, asistance.cbe.it. Tanto el teléfono de contacto como el correo lo podéis encontrar en el folleto que he dejado para que descarguéis y también lo vais a encontrar en la descripción del vídeo. Compañeros, un saludo.